El calor ya se aproxima, en mi Córdoba querida, escucha la información que te brinda la policía Sé prudente con el fuego y también con el agua, resguarda tu sujeto a donde quiera que tú vayas Siempre al volante hay que estar muy atento, con las luces bajas y el pedal medio lento El nivel de alcohol siempre debe ser cero, a tu seguridad ponela primero Que alguien llame al 911 cuando quieras, si quieren algún drama Siempre vamos a estar ahí si algo te hace falta Que alguien llame al 911 cuando quieras, si quieren algún drama Siempre vamos a estar ahí si algo te hace falta El verano junto a ti Gracias 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 Gracias